Ah, ahí está. Yo sé que ustedes no pueden creer que justo este maravilloso flak está al frente de su casa. ¿Flak? ¿Qué es flak? Esta no se entera de nada, ¿no? ¡Flak, pues! ¡Flak! Creo que quiere decir flat. Ah, flat, ¿se dice? Se puede de las dos maneras. Ah, pero con más cacho es una flak, pues. Está en el flak, entonces. Ya. Mira, la habitación principal está allá. ¿Ya? Acá está la habitación de los chicos dividida por estas cortinas. Maravillosas es un nuevo concepto, ¿ah? Bonito. Y este es el family room. ¿Y el baño? ¿Dónde está el baño? No hay baño. ¿No hay baño? No, tranquila, tranquila. Es un nuevo concepto ecológico digital. Para ahorrar agua, ¿no? Que el mundo se está acabando el agua, ¿no? Es un problema. Pero aquí en la terraza tenemos un moderno silo. Sí. Y también pueden compartir el baño de abajo, ¿ah? Sí, eso es todo. Así que nada, los dejo. Disfruten de los finos acabados y me saludan a los ácaros. ¡Esto tiene que ser una pesadilla, Nightbird! Relax, Pinky. Bruno y yo hemos pasado por cosas peores, pero por lo menos tenemos un techo. A mí lo que me preocupa de verdad es cómo le vamos a pagar a la señora reina. ¡Tu papá lo tiene que hacer! ¡Tu papá! Bruno y yo trabajamos. ¿Así? ¿En qué? En el entretenimiento infantil. ¡Pling! ¿Y Fernandita? ¿Dónde estará esta Fernandita? Fernandita, mejor que no venga. Que no venga, Fernandita, porque no hay sitio para ella. Mejor que se quede en la casa de alguna amiga. Ay, seguro, seguro debe estar con alguna amiga. ¡Ay! ¿Aló? ¡Ay! ¿Rubí? Sí, bien. Bueno, más o menos. No, no. Fue el abogado de Minona con un fiscal y policías a sacarnos de la casa. Ahorita estamos en el segundo piso de la casa de los González. Sí, la ex casa de Manolo, sí. Bueno, Peter, Socorro y Manolo han tomado nuestra casa. ¿Qué te parece? Rubí, te necesito más que nunca. Sí, sí, mi amor. Debes estar pasándola terrible, me imagino. No, no, no voy a poder. Tengo que ensayar. Estoy con unos ensayos horribles, imagínate. Un ratito. Sí, sí, ya voy. Ya voy. Mi amor, te tengo que colgar. Lo siento. Hablemos después, ¿ya? Un besito. Chau, chau. Así que Manolo y su familia se mudaron a su nueva casa. Mujer, que en mi vida marcó mi piel. Mujer, que hipnotiza con su querer. Innombrable te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Qué lindo está mi cuarto. Pero, ¿cómo es la vida? Él me quita a Rubí. Y yo me quedo con su casa. ¿Rubí? Tu mirada mata, tu sonrisa quema, tu amor marea. Me parece que alguien ya se enteró de las últimas noticias. ¿Y qué cree? ¿Que le voy a responder? No. No. ¿No? Montserrat, mi coñac, por favor. Aquí tienes, señora Socorro. Gracias. Qué rico. ¿No deberías tomar? Es solamente un poquito. Para creer todo lo que nos está pasando. ¡Ay! Socorro-san, giro estando listo. Gracias. ¿A dónde te vas? Al salón de belleza. Pero si te ves tan linda ayer. No. Tengo que estar regio esta noche. ¡Ay! Giro esperando en caro. ¡Uss! ¡Ey! 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 Contra bacán y recontra surfer. Anoche le hemos pasado recontra bacán. Menos mal que no tomaste cerveza. Si no hubieras terminado pidiéndole matrimonio a Teresita. No, no, no. Esos son errores que se cometen una sola vez en la vida. Además, yo estoy muy bien con Lucianita. No voy a dejar que nada me distraiga. Eso está muy bien. Sí. Gracias. A ver. ¿Quién es? Del trabajo. Sí. Monserrat, giro. Ya terminaron de poner la mesa porque no se sientan. ¿Sentarnos dónde? ¿Cómo dónde? Aquí con nosotros a tomar desayuno. ¿De verdad? Por supuesto. De ahora en adelante ustedes no comerán en la cocina, sino aquí con nosotros en la mesa. Excepto cuando haya visitas, ¿no? Gracias. Domo arigato. Itadakimasu. ¡Ay, chica! ¡Qué bonito tu vestido! ¡Pareces una princesa! ¡Ay, Pío! ¡Una princesa! ¡El polvo encantado! ¡Ah! ¡Ya que no ha visto a Bruno! ¡Está lindo! ¡No! ¡Hace rato que está metido ahí adentro! ¡No me coge! Yo he sido primero en la cola y todavía la puerta sigue cerrada. ¡Ya puedo! ¡Bruno! ¡Por favor, no hay derecho para hoy! ¿No le habrá dado algo? ¡Ay, no! ¡My father! ¡My father! No, no, tranquila, Pinky. Es que esas cosas demoran. Esas cosas demoran. Mejor voy a ver. ¡Bruno! ¡Botelo a la vaina en la corte! ¡Bruno, ¿qué estás haciendo? ¡Ya pague la máquina de churros! ¡Bruno! ¡Bruno, nos tenemos que ir! ¡El show va a empezar! ¡Cortel la que... ¡Quédate, Susu! ¿No sabes lo difícil que es para ti? ¡Ah, su madre! ¡A cuenta gota la vaina! ¡No, no, no! ¡No quiero ser esta gente! ¡No quiero ser esta gente! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Puge! ¡Puge! ¡Aguante la manifestación! ¡No, no, no! ¡No hay que serria esta gente! ¡No me da risa! ¡No me da risa! ¡No me da risa! ¡Ya! ¡Ey, la te viví! ¡No me da risa! ¡No me da risa! ¡No me da risa! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Le quedó lindo! ¡Le quedó lindo! ¡Sí! 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 ¡Lo voy a awarded! ¡No! ¡Déjame a papá! ¡Ahh! 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 ¡Sus lo poquito sin esta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Buena! ¡Que no surge el baño ya! ¡Saima! ¡Ya estoy saliendo! ¡Qué tanto apuro! ¡Caramba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! Parece que tu mamá se está adaptando Sí, así parece ¡Esta! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! Bueno, poco a poco, ¿no? ¡Aló, Luciana! Sí, sí, ya estoy aquí Sí, no, no te preocupes, yo te espero Listo, un beso Todo va viento en popa con Luciana Está bien, he sido fuerte, no le respondí a Rubí Ni lo pienso hacer No, no le voy a responder Que espere y que espere y sentada Mujer que en mi vida marcó mi piel Mujer que hipnotiza con su querer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!